¡Hey! Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video personal. Y bueno gente, el día de hoy les voy a enseñar a cómo crear un servidor para Minecraft P y para Minecraft Bedrock de una manera muy sencilla. Así que bueno, si quieres saber cómo hacer esto queda aquí, en Archidgoid. Bueno gente, antes de comenzar con el video quiero decir dos cosas. Lo primero, y como siempre lo digo, es que si ustedes quieren un servidor profesional para Minecraft, el cual vaya sin lag y sea 100% configurable, les recomiendo la página de AC Minecraft Hosts, desde la cual van a poder comprar servidores profesionales a precios muy baratos. Además les dejo el código de descuento ARCHI 50% para que obtengan el 50% de descuento en su primera facturación. Y bueno, lo otro que les quiero decir es que esta página donde vamos a crear los servidores a continuación, yo la encontré gracias a un amigo llamado DanxCromox, que fue quien me la recomendó. Así que bueno, pues no es mi obligación mencionarlo, pero siento que es lo justo. Así que bueno, por aquí en la descripción van a encontrar su canal por si quieren ir a seguirlo. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar a crear nuestro servidor de Minecraft gratuito. Y bueno, pues para ello se van a ir al enlace que yo les dejo aquí abajo en la descripción. Simplemente se van a ese enlace y bueno, pues lo van a abrir con su navegador preferido. Una vez que lo abran les aparecería esta página que si se dan cuenta es una invitación para unirse a un grupo de Discord. Es muy importante que tengan una cuenta de Discord creada o se creen una, porque pues la vamos a necesitar. Así que bueno, se crean su cuenta, yo no me voy a meter en ese tema porque es algo bastante sencillo. Pero una vez creada, pues le vamos a presionar aquí donde dice aceptar invitación. Luego aquí nos comienza a cargar un poco unas cosillas. Y nos lleva a lo que vendría siendo la aplicación de Discord para que aceptemos la invitación nuevamente y entremos al grupo. Así que bueno, simplemente la vamos a aceptar y nos llevaría pues a esta página que sería del grupo de Discord al cual nos acabamos de unir. Aquí normalmente aparece un mensaje de bienvenida, sin embargo, pues yo ya me había unido anteriormente y por eso no me aparece. Pero bueno, eso no importa. Simplemente lo que vamos a hacer a continuación sería venirnos a estas tres líneas que tenemos acá arriba en la esquina. Y lo que vamos a hacer a continuación sería presionar en la página que dice verify. Así que nos vamos a esa página y aquí si se dan cuenta nos da la información acerca de cómo vamos a entrar a nuestros servidores. Así que bueno, simplemente nos vamos a venir aquí y nos vamos a ir aquí a este enlace que nos da para entrar a una página de internet. Desde la cual vamos a crear ahora sí nuestro servidor. Así que bueno, simplemente presionamos ese enlace y nos lleva a esta página desde la cual vamos a hacer los siguientes pasos. Sin embargo, yo recomiendo que abran esta página desde su navegador como lo voy a hacer yo, pero lo pueden hacer desde aquí perfectamente. Así que bueno, yo lo voy a abrir desde el navegador. Y bueno, una vez que ya estamos aquí vamos a presionar este botón morado que dice autorice. Luego nos lleva a esta página donde dice que tenemos que dar acceso de nuestra cuenta a la página a la que vamos a entrar. Así que bueno, pues aquí pueden leer esto, pero al final le vamos a dar aquí donde dice autorizar. Así que vamos a presionar ese botón morado que está aquí abajo y bueno, pues esperamos. Aquí a continuación nos lleva a esta página la cual está bastante bonita, la verdad tiene un buen diseño. Pero eso no nos importa, podría tener un diseño horrible y finalmente es funcional. Pero bueno, aquí nos da lo que ande haciendo la información acerca de los recursos que tenemos para nuestros servidores. Nos dice que tenemos 2.000 MB de RAM, 5.120 MB de espacio en disco, un CPU y espacio para dos servidores. Así que bueno, esto lo que nos quiere decir es que podemos crear un máximo de dos servidores, siempre y cuando entre los dos servidores no excedan ese máximo de 2.000 MB de RAM y 5.000 de espacio en disco. Podemos crear dos servidores, si un servidor solamente consume toda la RAM y todo el espacio en disco que nos da, pues no vamos a poder crear el segundo, pero pues está bastante bien. Al final ustedes ahí, pues ven como le hacen. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer para comenzar a crear nuestro servidor sería venirnos aquí abajo a donde dice Create Server. Así que simplemente presionamos ese botón, aquí nos recarga la página y si volvemos a bajar, pues aquí vamos a crear nuestro servidor. Aquí nos dice que le pongamos un nombre a nuestro servidor, vamos a ponerle cualquier nombre. Luego nos dice que pongamos la RAM que queremos, la tenemos que poner en megas, recuerden que tenemos 2.000 MB de RAM. Y podemos poner cualquier número que esté pues entre 0 y 2.000 MB de RAM. Como ya les digo, si van a crear dos servidores, pues tienen que dividir esa RAM entre los dos servidores. En mi caso yo simplemente voy a crear un solo servidor, así que pues voy a poner toda la RAM. Y bueno, aquí lo de el CPU no lo podemos cambiar. Y bueno, pues en espacio en disco vamos a hacer lo mismo que hicimos con la RAM, solo que ahora nos podemos pasar hasta 5.000 MB que tenemos. 5.120 MB que es lo que nos da, que en mi caso yo le voy a poner todo, pero como les digo, si quieren crear más servidores, pues lo tienen que dividir. Y aquí donde dice Novo, lo pueden dejar así como viene por defecto. Sin embargo, yo anteriormente ya había probado ese, así que ahora voy a probar este que dice Pre1 simplemente para ver cómo funciona. Pero pues los dos deberían de funcionar correctamente, esto ya es cosa de ustedes. Y bueno, luego de eso vamos a presionar aquí donde dice Create. Aquí ya se nos creó nuestro servidor y si se dan cuenta, pues ahí ya nos aparece que estamos usando toda la RAM y pues todo esto, ¿no? Así que bueno, si bajamos un poco más a donde podíamos crear nuestros servidores, ahora nos aparece todavía la opción para crear otro servidor porque recuerden que tenemos dos, pero también nos aparece la lista de nuestros servidores. Que bueno, pues aquí estaría el servidor que acabamos de crear y desde aquí podemos tanto editar el servidor, el nombre y eso, o también lo podríamos eliminar. En caso de que lo queramos eliminar, pues desde aquí lo eliminamos, ya que es una pregunta que luego las personas se hacen, ¿cómo elimino mi servidor? Pues sería desde aquí, pero bueno, pues ahora lo que nos interesa sería cómo editar ese servidor, cómo saber la IP de ese servidor para poder entrar, ya que aquí no nos da más información además de esa. Y bueno, pues eso es algo bastante sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer a continuación sería venirnos hasta acá arriba, nos vamos a las líneas que tenemos en la esquina, simplemente presionamos en ellas. Y aquí nos vamos a donde dice Panel Login, aquí nos vamos ahí. Y bueno, pues aquí nos da los datos para entrar al panel de control, que en este momento me imagino que no los estarán viendo, pero pues nos da tanto el nombre de usuario como la contraseña. Así que bueno, simplemente lo que vamos a hacer a continuación sería copiar ese nombre de usuario y esa contraseña, porque los vamos a necesitar en el siguiente paso. Así que simplemente los copiamos, y luego una vez copiados le damos aquí en el botón azul que dice Pterodactyl Panel, así que bueno, pues nos llevaría al panel de control. El cual nos pide que pongamos nuestra contraseña y nuestro nombre de usuario, así que vamos a pegar el nombre de usuario que copiamos anteriormente en la página en la que acabamos de estar, y lo mismo vamos a hacer con la contraseña. Y le damos en Login. Aquí en mi caso me pide que rellene un captcha, así que pues lo hacemos rápidamente. Y nos llevaría ahora sí al panel de control, que sería este. Y bueno, si se dan cuenta, pues es bastante bonito, aquí pues nos da el nombre de la página. Tenemos la lista de nuestros servidores, que en este caso tengo solamente uno, pero si tuviéramos dos, pues aquí nos los daría los dos. Y bueno, para entrar a editar nuestro servidor, simplemente tenemos que presionar sobre él, así que bueno, presionamos ahí. Nos comienza a cargar aquí lo que andría siendo pues la consola del servidor. Esperamos a que cargue. Y muchas de las veces, sobre todo cuando entramos por primera vez, nos aparece este mensaje de error, que no es nada que se tengan que alarmar, Simplemente pues para solucionarlo, tienen que recargar la página una vez, o dos, o las que sean necesarias, pero al final pues la página va a terminar por funcionar. Así que la recargamos. Y si se dan cuenta, pues aquí ya me cargó correctamente ahora sí la página y ya estaría sin errores. Así que bueno, a continuación lo que vamos a hacer, pues sería comenzar a configurar nuestro servidor. Ya que antes de poder iniciar nuestro servidor, antes de poder comenzar a jugar en nuestro servidor, pues necesitamos hacer algunas configuraciones básicas. Así que bueno, para ello simplemente presionamos el botón este que dice Start. Y si se dan cuenta, pues aquí en la consola ya nos aparecen algunos comandos y cosillas. Pero lo que vamos a hacer a continuación sería, como ya les dije, configurar nuestro servidor. Aquí si se dan cuenta, nos aparece este mensaje en la consola que dice que tenemos que elegir el tipo de servidor que se va a descargar. Tenemos varios tipos de servidores para Minecraft Java, para Minecraft Bedrock, para GTA o para un chat de voz, me imagino. Y bueno, para muchos juegos. El que a nosotros nos interesa sería el segundo, el que dice Minecraft Pocket y luego una diagonal Bedrock. Pero si quisieran para Minecraft Java, pues también lo pueden hacer desde aquí. Así que simplemente lo que vamos a hacer sería, pues elegir el número que tiene el juego que queremos crear el servidor. En este caso sería Minecraft Bedrock, el cual tiene el número 2, así que ponemos el 2. En caso de que fuera Minecraft Java, pues ponemos el 1, dependiendo del juego que queramos. Así que bueno, pues ahí viene el número que tenga. Y bueno, pues eso lo vamos a escribir aquí abajo, donde tenemos este signito. Simplemente pues presionamos ahí, se nos abre lo que andría siendo para que escribamos. Y vamos a poner el número del juego que queremos, que en este caso sería 2, y luego lo enviamos. Una vez que lo enviamos, si bajamos aquí un poco más en la consola, nos aparece otro mensaje. Que nos dice que ahora sí elijamos qué motor queremos utilizar para correr el servidor de Minecraft Bedrock. Ya que bueno, pues existen varias formas de correr un servidor de Minecraft Bedrock. Algunas utilizando Pocket Mine, algunas utilizando Nukid. Y bueno, pues aquí nos da la lista. Así que bueno, si ustedes quieren crear un servidor de minijuegos, pues eligen el número 4, que sería de Pocket Mine. O si quieren crear un servidor de Nukid, pues eligen el número 3. En mi caso, yo voy a crear un servidor Bedrock de Minecraft Bedrock como tal. Así que voy a elegir el número 8, que dice Vanilla Bed, que sería el de Bedrock. Así que pues simplemente vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Que sería poner el número 8 aquí abajo y enviar el número. Así que pues lo hacemos. Una vez que lo enviamos, nos aparece todo esto que bueno, pues es de que se nos está comenzando a descargar el servidor. Así que bueno, aquí no tenemos que hacer nada. Simplemente esperar a que termine. Que a veces dura poco, a veces dura más. En realidad no sé de qué dependa. Pero finalmente pues lo va a hacer solito. Así que pues dejamos eso ahí que se divierta. Y pues nos esperamos. Una vez que ya terminó, si subimos un poco, tenemos este mensaje azul. Que bueno, aquí nos da datos como la RAM. Pero también nos da lo que andré haciendo la dirección IP. Así que bueno, aquí esta dirección IP la pueden copiar. Es una dirección IP numérica. Y también nos da el puerto aquí de una vez. Así que lo pueden copiar y comenzar ya a pasárselo a sus amigos. O bueno, también pueden usar otra opción que nos da la página. Que a continuación se las voy a mostrar. Pero como les digo, yo recomiendo que copien esta IP y leen el puerto. Y pues ya se la lleven y la ingresen al Minecraft. Pero bueno, a continuación les voy a mostrar otras opciones que tiene la página. Rápidamente voy a hacer esto. Lo primero es que si bajamos un poco, pues aquí nos dice la memoria que estamos usando. Y el porcentaje del CPU que estamos utilizando. Así que bueno, pues desde aquí podemos ver esas estadísticas en tiempo real. Y bueno, si subimos tenemos opciones para ir al explorador de archivos. Este que dice File Manager. Desde el cual podemos ver todas las carpetas y archivos de nuestro servidor. De igual forma las podemos editar, eliminar o bueno, renombrar. Y tenemos más opciones. También tenemos esta opción que para crear bases de datos. Desde la cual pues podemos crear nuestras bases de datos. Las cuales pues son bastante buenas. Sobre todo para servidores que utilizan plugins. Se pueden conectar y se hacen cosas bastante buenas. Así que pues desde aquí podrían crear su base de datos. Y bueno, pues también tenemos acá otra opción que sería esta. Que bueno, esta sería para crear horarios del servidor. Para que el servidor a cierta hora haga cierta acción. Ya sea que se encienda, se apague o cualquier cosilla así. Pues desde aquí lo podríamos configurar para que el servidor tenga horarios. También tenemos esta opción que dice Users. Que sería para agregar usuarios al servidor. Que mucho juego con esto porque los usuarios que agreguemos no son usuarios del servidor que puedan entrar a jugar. Sino que son usuarios que pueden entrar al panel de control. O sea, a esta página y editar nuestro servidor. También tenemos la opción para crear copias de seguridad. Las cuales siempre son importantes. Y pues es muy importante que pues las estemos creando constantemente. Es muy sencillo crearlas. Si se dan cuenta, tenemos que poner pues el nombre y ya está. Así que bueno, pues ahí tenemos la opción. También tenemos esta opción que dice Network. Que bueno, aquí lo que nos daría sería la IP de nuestro servidor. Y el puerto. Si se dan cuenta, la IP que nos da es diferente a la que teníamos en la consola. ¿Esto por qué? Pues porque aquí nos da una IP personalizada con el nombre de la página. Finalmente, si nosotros quisiéramos, podríamos poner la IP numérica que teníamos en la consola. Pero si queremos, también podemos poner esta IP. Y bueno, también tenemos esta otra opción que está acá. Que dice Startup. Que bueno, sería para configurar los parámetros de inicio del servidor. Yo recomiendo que aquí no mueva nada. A menos que en verdad sepan lo que están haciendo. Esto es algo avanzado. Pero desde aquí podríamos configurar los parámetros con los que se inicia el servidor. También acá tenemos esta otra opción que dice Settings. Que bueno, aquí sería pues la configuración de nuestro servidor para entrar al SFTP. Aquí tendríamos la dirección y todo esto. Para comenzar el FTP. También podríamos aquí cambiar el nombre de usuario. Y también reinstalar el server. Son opciones de nuestro servidor bastante sencillas. Pero sí son útiles en algunos casos. Así que bueno, el SFTP sí nos va a ser muy útil. Y probablemente luego les traiga un video donde muestre correctamente cómo se conectan. Y bueno gente, pues esas serían todas las opciones que nos da la página del panel de control. Si se dan cuenta, son bastantes. En futuros videos les mostraré más a fondo cómo utilizar algunas de ellas. Cómo configurar 100% este servidor. Pero ahora lo que vamos a hacer sería irnos al Minecraft y ver qué tal va nuestro servidor. Aquí en el Minecraft vamos a entrar aquí a los servidores. Vamos a agregar un nuevo servidor. Le vamos aquí en Añadir. Le vamos a poner algún nombre cualquiera a nuestro servidor. Aquí en la dirección vamos a poner la IP que copiamos, ya sea la numérica de la consola. O la dirección IP que tenía letras que encontrábamos en la parte de Network. Cualquiera de esas dos la ponemos aquí. Y en el puerto, pues el puerto que nos daba en ambas opciones, en la consola y en la Network, nos daba el mismo puerto, así que lo ponemos acá. Y bueno, pues guardamos el servidor. Y aquí ya nos da el servidor que, si se dan cuenta, pues nos dice que tiene espacio para 10 personas. Y bueno, pues eso lo podemos cambiar, obviamente. Y lo que vamos a hacer sería entrar a él. Así que bueno, pues vamos a presionar aquí el botón para entrar. Y algo que les quiero decir es que, sobre todo, la primera vez que vamos a entrar al servidor, se puede llegar a tardar un poco más. Luego es bastante rápido, pero la primera vez tarda bastante. Aquí ya entré al servidor. Y bueno, pues aquí estaría el servidor bastante bien. Como estarán viendo, en mi caso yo elegí el Minecraft Bedgo para hacer el servidor. Aunque ustedes podrían ver elegido Nukit, Pocket Mine o cualquiera de las otras opciones que nos daba. Y bueno, pues aquí estaría el servidor. Por si se dan cuenta, da un poco de lag. Sobre todo porque en este momento está creando, generando el mundo. Pero luego normalmente se suele estabilizar y deja de dar lag. Sin embargo, pues por el momento sí está bastante lagueado. Me imagino que también tiene que ver la conexión y el hecho de que esté grabando. Pero pues ahí estaría el servidor bastante bien. En este caso yo creé el servidor de Bedgo y perfectamente le podría instalar addons. Aunque se hubiera creado un servidor con Pocket Mine, le podría instalar plugins y así. Así que finalmente pues es una página bastante completa. Bastante buena. Nos da bastantes recursos. Y pues la recomiendo mucho. Así que pues no tengo nada más que decir. Ahí está el servidor. Ahí está la página. Ya les mostré cómo crearse un servidor. Y pues yo pienso que hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Recuerda que si te gustó puedes dejarme un like. Además de suscribirte y comentar. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario. Me lo puedes dejar ahí en los comentarios. Te invito a compartir el video para que más personas lo vean. Y bueno gente, pues esto fue todo. Y adiós.